La minería es una actividad económica que permite la exploración, explotación y extracción. La minería es una de las actividades más antiguas que ha realizado la exploración de los minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo en forma de yacimientos. Por minería también se puede hacer referencia al grupo de personas que se dedican a trabajar en las minas. La minería forma parte de las actividades económicas del sector primario, por ello su desarrollo es de gran importancia en el sector industrial y económico de un país o región. La minería es una de las actividades más antiguas que ha realizado el ser humano y del cual se ha obtenido un número importante de recursos empleados en diversos sectores industriales para obtener productos necesarios o imprescindibles para los individuos. En principio, el hombre se valió de la minería para hallar recursos con los cuales podía fabricar herramientas y armas, empleados para la casa y demás actividades básicas diarias. De manera continua, el hombre fue realizando estudios sobre los recursos minerales que han posibilitado determinar sus propiedades y usos. Asimismo, se fueron desarrollando técnicas de búsqueda y extracción de minerales, de allí que existan registros y evidencias de sus usos desde civilizaciones antiguas hasta nuestros días. ¡Gracias!